Aventando unas rulitas dos a mi Vámonos güey Estamos ready A FF Ah les voy a pasar la cosa de esta güey My Tu troca Unh, unh, unh No, 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 no me apuñalaron por la espalda 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 el mariachi loco quiere bailar eh another day at the office bro anytime anytime pongo lo de estado wey también y en facebook y en facebook y en facebook si lo publique con la foto que te dije wey shit lo baja no hizo nada el mono no pude bajar wey y 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 venga 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 no se despegue mamá hoy vengo inspirado charly hoy vengo inspirado juntitos como los pingüinos gorditos y bonitos muchachos los gritos y bonitos y sale el sammy y yo skipper quiero que te veas bonito y gordito muchacho gordito y bonito sammy necesitamos que escupas armas legendarias así como el skipper y ahorita se saca ¿no? se vomita un AK-47 el vato no los vomita pero creo que se los traga el vato ya me quito una no pasa nada ahorita encuentro ahí está el dragón iba a decir la cosa eh el helicóptero exacto uuuh yo lo agarro de hecho lo voy a usar ahorita we hoy ya activaron la WAP voy a activar yo la cosa esta we cubre me se vas acá está en el avión donde está la lupa donde está la lupa cuidado aquí ahí hay uno y el otro está en el en el otro tanque llevan para atrás ese edificio we aquí está el otro we adentro de esa cosa ahora está ahí la co está ahí la co cuidado corrió para atrás acá está yo lo vi ahí we ataque nos vieron nos vieron tirámonos tirámonos voy para allá voy para allá voy para allá voy para allá ahora si yo voy para allá Sammy vengo y apóyalos me disparan por la espalda me disparan por la espalda me disparan por la espalda ya baje de tu espalda cuidado loco cuidado Sammy por ahí cuidado por ahí mira tengo tengo ataque ya le lancé un ataque we cuidado pero pues no le pego a nadie le mataron a alguien le mataron a alguien ahí se me le mataron a alguien le mataron le mataron a alguien A batido uno A batido el otro Necesito placas we We Tienen placas Vamos a revivir al Sebas Ya estoy aquí Ah ok Pásame bar no para las armas Disparo Quien disparo Si Aca esta Abatido Cubras mis espaldas Cubras mis espaldas No no venía de ahí Ya creo que ya murió ¿Se murió de volada? Eh si Ah pues estaba solo Vamos por las armas Vamos por las armas Mira Moreno Si pues no lo pude agarrar we Porque ya El llamado del águila Ah Buena Como Sammy Que caiga arriba del edificio Ahi esta el dinero Que juego es Call of Duty Warzone Combate online 150 jugadores Ah perdón Battle Royal Uy Que fue eso No me espantes we Uy Aquí no hay Necesitamos platas manuel Si Compren we Compren Ah no alcanza Bueno me alcanza uno Nada más Nos vamos a matar Porque nos vemos lindo Que las plaquitas Es para Para niñas O que El contrato de ahí Te cubro Te cubro Mira we Mira we La gente dice que agarremos La coronita we Donde todos vienen a buscarnos we Pero no hay coronas Vamos 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 Vamo Rakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakat Podemos casarla en el momento También Ok No vente Vente Sammy Vente Sammy Con nosotros Con nosotros Te van a agarrar mal parado Pégate Sammy Pégate Sammy Pégate Sammy Pégate un poco más Olvida los temores Mira Misión Cubran a Sebas Vamos por ellos Vamos por ellos Vamos por ellos Vamos por ellos Que somos Leones o huevones Se está moviendo muy rápido En un auto A la derecha A la derecha Ha de ser flash el vato we Si van carro Van carro A la pista Todos a la pista No ya se fue esto ya No hombre Donde creo yo Oh le quito el escudo Bueno bueno Ese era y sus amigos que we O estar solo Oye si eh Bien campante we Regresamos a la zona Míralos Allá va Allá va Allá va Allá va Están al búnker we Están al búnker Están al búnker we Puede que tenga Puede que tenga Un disparo desde aquí Ya se fue esto ya Hasta la derecha Si está muy lejos Acepto el reto Donde está Vamos a ver el reto Es cierto No ya viene de la zona we Mira vamos a esperar No 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 Es que Tres minutos Esta cosa se nos quita No en uno La zona ya está avanzando El most wanted Más cierto Bueno está avanzando Si Si está avanzando Si está avanzando Tira a largar Este ya lo va a cubrir Te atancamos No creo Arde Hey Espérense Espérense que este vato Tiene la corona we No fue adelante Pues confirmando Que el sopa Todos lo sabemos No es un mito Es una realidad O al menos Eso es lo que la gente cuenta Y no está en el stream En el stream Perdón Porque no No le gusta No le gusta Este Jugar Este Prefiero Prefiero ir allá A hacerle favores Al Al líder De los OZ Pero no le digan Hashtag Sopita Yo tengo ganas Ya que lo hicimos Suscríbanse Andale Etiquétalo Etiquétalo Mándale el link Placas Placas Yo también tengo UAB Pero ahí está mi dinero Por si alguien necesita UAB Agarren ustedes Agarren ustedes Ya ando bien Sobre Muchísimas gracias Eh Daniel ¿Pero no UAB? ¿Ani ¿Ani me hablan? ¿Por qué dices eso, Manu? Yo no tengo nada que hacer ahí Así que Voy a cubrir Sobre Ya tengo UAB Psicomaniaco López Es López No suena Todos tenemos UAB No Sí Voy primero Voy primero Voy primero Estamos libres Abran el mapa Abran el mapa Limpio 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 totalmente A menos de que hayan Estás Probablemente Pues ya Ya es Ya quedan muy pocos ¿Y si nos subimos? Sí Vamos a Subimos O seguimos avanzando Hacia Digo Recorremos el campo abierto Que tenemos enfrente Y yo digo Que nos subamos Hay que baitear tantito Aquí, ¿no? Hay que ver Cómo es ser la zona De Zona edificio Ahorita me voy a encontrar uno yo Vas a ver Los del búnker Esos vatos van a correr Hacia acá Hay que baitearlos Mira Tenemos que ir a la Al Sol Mira Ahí está el búnker Hay que baitearlos Santillo Ah, sí Van a mandar Venis ¿Cómo? ¿Cómo activo eso, güey? Ahí para mañana Hijo A la misma hora Acepto tu Veni Vamos a ver Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Sebas Salud Psicomaniaco Psicomaniaco En el cielo ¿En el cielo? Ah, ya lo vi Güey, no disparen Si estamos en campo abierto, güey Ey, la vida es un riesgo, carnal Mira, ahí tiro ahí enfrente, güey El N Pues sí, pero yo soy el que va a correr Konichiwa Domo arigato Yari 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 Tenemos que ir hasta el aeropuerto Yo digo que sigamos moviéndonos Puede que en este auto mejor Oye, Sammy Sammy, ¿apoco eres un otaku de closet, güey? Aquí no hay nada Nada Ahí es un lugar muy cerrado Disparos, disparos, disparos La gente pregunta que si eres un otaku de closet, güey Disparos, güey Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Espera que se quede quieto Espera que se quede quieto Me está disparando a mí, güey Ese güey ya sabe dónde estoy Son dos, son dos, son dos, son dos Ya bajé a uno Ya me ahorita mató al otro, güey Va a revivir a su amigo Corren, corren Esa hora, esa hora Le bajé a su amigo, güey Vale más Placas, sí tengo, sí tengo Sí, sí tengo Ahorita como quiera me tiras una, güey Cuando me vuelvan a disparar Hay mucha gente mala Mucha gente mala Sí, voy a tirar el mío, voy a tirar el mío, güey Thanks, dog Hay una corona a la derecha Tengo una frente Te sigo, Laco, te sigo Voy a tirar el mío, güey Voy a tirar el mío, güey Voy a tirar el mío, güey Está enfrente, el edificio de enfrente, arriba Tome cobertura, tome cobertura No tengo que tenemos enfrente, güey Se tuviera arriba, güey Se tuviera hasta abajo, güey Se tuviera hasta abajo, güey Ok, voy con Sammy por abajo Sammy está del otro lado de la pared Rucheado, cara Rucheadinho, cara Enemy muerto, poja Buena Uy Muévanse, muévanse Que nos están tirando, güey Nos están tirando Se va a salir de aquí Vámonos de aquí, rápido, rápido, rápido Vuelve con ellos Muévanse, de ahí, muévanse De ahí llega otro team Échense placa, refilense, no sé Traigo uno, a ver, ¿lo activo? Ah, bueno Sí, una formación de acertar a una coquina Que no me sienta aquí arriba Que no me sienta aquí arriba Son bebé Aquí en la tienda afuera Aquí en chaleco y máscara, eh Juntos, juntos Están afuera Acá lo tengo, acá lo tengo Juntos, juntos Ah, güey, estos ¿Dónde es estos vatos? ¿Están arriba? No los veo Está aquí conmigo, está aquí conmigo Bajen, bajen Están arriba ustedes, güey Ahí está, ahí está Están afuera, a la izquierda, a mi cuidado, güey Está ahí por ahí mis costales Lo perdí ahí Avanzamos, avanzamos Vamos a revivir a la coquina Vamos a revivir a la coquina Pero bien, güey La tienda está aquí enfrente del aeropuerto Despacito Yo salgo primero Dame el dinero, güey, yo voy, yo voy, yo voy Ah, se buggea tu dinero No, no me des todo, no me des todo Que me lo gasto Puta, güey, no, hombre, está en medio la tienda Cúbrete, cubre, dale, dale Dale, dale, los cubro, los cubro, los cubro Compra UAB y activa y compras otro Sí, pues, nomás que me alcancen ¿Alcancen mis armas? No creo No creo Ten, acá Cuidado Venga, venga, venga Acopiñame al lugar ese Acopiñame al lugar ese Para abajo, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? ¿A las armas? Tenemos que ruchar por el medio, güey Vámonos corriendo para el medio Vamos a movernos, vamos a movernos Tenemos que ruchar por el medio, güey Tenemos que ruchar todo ese campo, chaval Agarré lo que pude, güey Ya viene la zona, corran, 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 corran Allá van, ahí está gente Por la izquierda No disparen, no disparen No, güey, no Nos iban a baitear, nos iban a baitear Márquenos, güey, acá al duro estaban Corran con Laco, corran con Laco, corran con Laco Uy, la zona, cara Hombre, hay un chingo de gente por aquí, güey Ahí vienen por la derecha ruchando Cuidado, cuidado Cuida en la derecha, cuida en la derecha Por acá, cuidado con este flanco Ah, fuck, man Me bajo, me bajo Ya estoy de cubierto Ya los marque, güey, están del lado derecho, les dije Thanks, dog Trae un sniper Ese vato lleno tres placas Me bajo, me bajo, me bajo Fuck, me bajo por atrás Bueno, ¿hubo gulac ahora o qué? Ah, no, no se pudo, no Es que si la regamos, güey, disparar ahí en campo abierto Pero es que estaban a tiro Es que si la regamos Es que si la regamos Ja, 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 ja Yo digo, la guardada no le va a ir a disparar Pum, olvídalo ¿Quién le disparó también, güey? Bueno, güey Ah, yo me fui a cubrir, yo me fui a cubrir, güey Pero, yo me fui a cubrir, pero me llegaba gente de otro lado, güey Y también los suyos, y luego me deshice de los... No, tranqui Desde los escuelos we're holding the deployment. Now's a good time to warm up having fun arcarlos duty carlos dimitri.com vengo por la revancha zuckers ah, que fue esta puede compartir el directo en un grupo bien grande de carlos en el carlos duty mexico f**k charly vengo inspirado andamos ruleta en una camioneta recogimos la vaina como le pongo a la publicacion fue como se llamaran a esta escuadra wey y team supreme team supreme team marra marra mambo le voy a poner team supreme asi a la pero la de supreme ponla con la con la con el numero 3 charles vengo de zona alguien de ustedes tiene abierto el directo en su cel? no a la lupe chipa? a la lupe voy desvelado o esta bien lejos mano si se nos va a dormir la gente asi wey si estamos bien lejos jaja ahja así jaja ei ui uia uii uuay huuuuuy me quiere disparar al cholo Ahorita vas a ver quién eres Y cómo te llamas Un cholo me venía disparando Fíjate que viene gente Viene un team por la izquierda No viene gente Vienen kills Por estar viendo el directo Me fui cheto No voy a llegar Tengo pases directos Al Gulag Ando repartiendo Deja tu punto Tengo visión de uno No, no tengo tiro todavía Todavía no estoy ahí Los apoyo moralmente Nada más Básicos del ahorro no fallan Básicos del ahorro Ok No, si fallaron Acá tengo el cara Básicos del ahorro no fallan No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No F*** 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 ¡No, güey! ¡Ey, no tengo ni tiro, güey! ¡Necesito algo! ¡Qué mala suerte, eh! ¿Dónde está Sebas? ¿Quién se llevó todo, güey? ¿Dónde está Sebas? ¿Están sus compañeros? ¡Ah, bueno! A ver, es el que está por allá, ¿de qué lado? Ok. ¡Uy, no tiene balas! ¡Quizá, quizá, quizá! ¡Ah! ¡Está en mi izquierda! ¡Buena! Es alguien más, tiene alguien más, le aviso a alguien más Le aviso a alguien más, no lo estoy viendo, López Cuidado, 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 cuidado ¡Aca me tiró, me esterezo a la casa, me esterezo a la casa! ¡Tira el roque, tira el roque, tira el roque! ¡No traigo, no traigo, López! ¡Wey, qué bonito! ¡Fallé, fallé, fallé, fallé! Estoy dando el tiro, yo luchando para agarrar alma ¡Ah! ¡Aquí tengo uno para la derecha, güey! ¡Se me apareció un chango aquí! ¡Se me estén cuidados, tengo un chango de este lado! ¡Me riendo aquí solito! ¡Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí! ¡Hay uno atrás de nosotros, creo, güey! ¡Me pegué con el roque, tío, tío, tío! ¡Ahí no mató, no te lo hicieron, güey! ¡El que está atrás de la barra ya lo maté! ¡Ah, perfecto! ¡No, pues vamos a correr, güey! ¡Allá cae uno! Por aquí queda uno, güey ¡Ay, me están junteando, güey! ¡Sin balas! ¡Madre deos! ¡Ah, sí, pues vamos a no atiéndose más! ¡Uy, ataque a Ario! ¡Mira, vamos! ¡Me tocó una pelea a cuchillos! ¡Ah, sí! ¿La volviste a hacer o qué? ¡No, apenas me voy a ver con el bato a ver qué trae! ¡Para que quede... ¡Para que quede grabadínjo! ¡Otro más a la conexión de los cuchillazos! ¡Ahora sí, vamos al nuevo, vamos al nuevo! ¡Ay, es al nuevo! ¡Ay! ¿Qué, güey? ¡Dos de amenaza! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Dos sin mostaza, hijo! ¡En cada dos cuchillos sin mostaza! ¡Míralos! ¡Creo que están de ese lado, güey! ¡Eh, la zona, mano! ¡La zona, mano! ¡La zona, mano! ¡Corre, corre! ¡Hijo, te vamos a ir por un carrito! ¡Uy! ¡Hombre, caralo! ¡Mogui, poja! ¡Mogui! ¿Y no los alcanzaste ni a marcar, ah? ¡No! ¡Pues ahí donde morí yo estaba enfrente, güey! ¡Ah! ¡Hombre! 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 Nos fue re bien, mano! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Sort them out! ¡Hombre! 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 ¡Yo me salgo de este... ¡Bien tonto, güey! ¡Me morí, güey! ¡Me salgo del avión! ¡Y me mata el ataque de precisión, güey! No lo veo, no lo veo Ya me di el tiro, ya me di el tiro Oye, voy pa' allá, voy pa' allá Oye, ¿y dónde voy a caer? Pues en la base militar Vamos a caer aquí, Sammy Ahí cayó uno, eh, cuidado Y ahí tenemos gente, en ese edificio Parece que ya los diaron aquí, güey No, ustedes están allá, se los que estamos atrás, güey Entregale, momento Vamos, vamos Hey, ahí hay uno Ya lo bajé, ya lo bajé Uy, hay uno sniper, Sammy Oh, shit Sebas, cuidado Acá está, lo tengo, lo tengo Lo maté, lo maté, lo maté, ya Pero falta otro Eso, aquí fue aniquilado, güey Viste, güey, con la pura pistolita, lo que Ese fue un tiro honesto, un tiro honesto Estuvo feo, pero honesto Tienen Este, ¿cómo se llama, güey? ¿A dónde? Sí A las montañas Necesito placas, güey ¿Tienen placas? Vamos a las montañas En el buggy Voy, 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 voy Vámonos en el buggy A las montañas ¿Qué dice el Sebas, güey? Oh, mira, falta poco para revivir al Laco, güey Vamos a lotear aquí un bunker Oh, sí, sí, este está muerto, Laco Aquí adentro, este Aló, what the fuck Se le acabó el piso Ya, creo que Vamos, vamos A la A la de la izquierda, a la de la izquierda Por ahí hay una Yo llevo Laco Y compro una B Güey, tenemos que salir de aquí, güey, rápido Ya tiraron la caja de municiones Allá sigue, allá sigue Ya, ya lo agarré Ese sí me interesa Ese sí me interesa No, hombre, no alcanza, güey O está en liquidación Tiro UAB Voy a tirar el UAB Vámonos Vámonos Lleva para la casa de munición Oye, ¿cuánto pasa? ¿Dónde hay caja? Ahí hay un enemigo Cuidado, cuidado, güey, no está la tienda Aquí está la gente, güey Ahí, ahí está la gente Aquí tenemos visión de todo ¿Vas tú, de francotirador? Ahí están Marcaluz Le pegué a uno Le pegué a uno Me dio el bot Mira dónde estamos en zona Perfecto, es buena avenida nosotros Ya nos están rusheando A la izquierda, a la izquierda Marcaluz Allá, allá Hay que tener cuidado De que no vayan por toda la izquierda Y se vayan por ahí arriba Y no está allá Quiero lo mismo, traes Vamos para arriba, vamos para arriba Ahí están Cubran ahí, yo voy a ver Cómo están los de la derecha, güey Se bajaron, se bajaron Están atrás, están atrás La coña, güey No manches, como bueno Quiero estar rápido No, no, no No, no, no Hello, mother fucker Ah, shit Estuvo feo, eh, es humano No, no No, no No, no Gracias. ¿Cómo fue que los bajaron, güey? ¿No los habían visto o qué? Sí, nos estaban diciendo que había un carro a la izquierda, pero se querían apuntar a ustedes y no se quiera. ¿Cómo estábamos, no? No, 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 no. ¿Cómo estábamos, no? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Sí, güey. No nada más, digan. Nos marcamos, nos marque el carro, y tú, y yo te lo hagas, me tiene que ser. Yo por eso alcance a matar a uno, porque me lo marcó el Cebas y no, no, no sé dónde está. ¡Vamos! ¡Flora! ¡Swora! Y eso, chupo! ¿Se va a meter en 5 minutos? ¿Se va a meter en 5 minutos? Sí, que lo veamos. O sea, ¿a qué ahora se salió, Güey? Güey, qué rollo. ¿No? Pues sí, güey, qué rollo con esto. No, no. ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, ya, para allá, hay que, hay que... ...hay que actuar, hay que hacer. Ya hace falta. Hay que hacer, hay que producir, hay que obtener. acá mis instintos me dicen que aquí así es así es y tomando q será será después de esto vamos a hacer un receso de 10 minutos si no en lo que me calentó mi chándwich en lo que se acomoda todo el rollo y uno y toma no q supply el mother fucker creo que creo que es el que duen a los power hay pendientes no los quiero asustar pero hay como tres escuadros aquí estás hombre yo sin tiro de nuevo me asustaste y yo no encuentro nada no yo tampoco, Wey esos edificios como que eran mentiras no tenia nada Es que hay lugares Donde a lo mejor apenas van a meter Mapa we ¿Será? Sí, pues siguen abriendo Algunos edificios así wey Que ellos siguen metiéndole mapa al Warzone Los bunkers ya ves que los abrieron Pues sí, saben que tienen para más ellos wey Ya me está invitando este cara Ah, pues como lo hacemos Uy, ahí se escucha tiro de la izquierda, cuidado Tengo un bazooka Por si se encuentran este Tengo pasos, a ver ¿Balas de bazooka tienes? ¿Quieres? Sí mon No traigo Hijo de tu Eso es lo que te voy a decir cuando tú te ves Muy buena, muy buena Hashtag sopita Qué buena, eh Qué buena No, en realidad sí buscaba el que tenía wey La Lupe, ¿no? Uh-huh Ahí tengo un throwing knife, mano Te lo cambio si quieres Te lo cambio, pues vamos a alguna cosa wey donde ella Y la cambiamos ahí Ah, sí, sí Hacemos truque Uy, 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 aquí hay tiro, mano Aguantale wey Traigo ese cuatro Voy con ustedes Ah, mira ¿Dónde, eh? ¿Dónde, eh? Voy Mira Ya me encontré un cuchillo, mano Venga, venga Si me das estudio, tendría dos disparos Bueno, ahí te va Mira Otro no saco de cuello Bájese Bueno, bueno Ahorita que me encuentro una poja de esas wey, te la cambio Oye, tiro, tiro, tiro Abajo, está abajo Aquí hay uno Abate a uno, mate a uno Sebas, ahorita le mandas mensajes a mí, wey, porque me sigue mandando invitación, wey A ver cuando se acabe el tiro Ese maldito de ahí, de ahí del techo, no lo puedo tener a tiro Me hizo mucho daño Shit, man Aguántalo, 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 aguántalo No, yo voy con ustedes, wey, bueno ¿Aguántalo, aguántalo? Ahí viene, se escucha que caminan, se escucha que caminan Están atrás de mí En el edificio adentro, wey, atrás de mí Te cubro, te cubro, levántalo I'm here, get ready to move Ahí viene, ahí viene, a toda vez, a toda vez A toda vez, a toda vez Ya no No, no, no No, no, no Falta uno, güey, ¿no? Uy, estaba tratando de hacer grau de oro Ah, sí, esa es la grau La que todos anhelan Y esa en qué consisto No lo sé, hermano, pero Mira, helicóptero La ve, tiene un buen de balas, esta cosa ¿Qué traes? Una La grau, la grau Tiene 60 balas ¿Ala que es torreta o qué? Casi, casi Eh, vamos a comprar, ¿qué es lo que yo? Sí, güey Vamos Compro las armas y compren uno de ellos Ok Uy, creo que hay un sniper, cuidado Ah, no Ahí está el dinero para el otro A-B Ahí te va ¿Lo activo? Ah, ya cuando nos movamos, nos volvemos a moverlo Bueno, bueno, bueno Si loteamos buen dinero, güey Sí Matando caras No, recogiendo, güey, mira, ya recogió otra vez ahorita Ahora me está invitando a mí Pues bueno, vamos a darnos el tiro, güey Uy, escuchó que me rozaron, güey Voy a salir a ver de dónde me disparan Ya me puse el voz Ya me puse el voz ¿Y si vamos a hacer ese ejercicio? Muy bien Muy bien ¿La cual? A ver, se le está en frente Tiene buena zona, sí, vamos, vamos Ya estoy, dice Sammy Ya se conectó el stream Espéranos tantito, mano Después de esta Siete minutos De De pausa Aunque sea online No se le puede poner pausa Menos en stream Salió ¿Traen placas que le sobran? Sí, claro, mano Yo traigo todo lo que necesita Aquí, aquí traigo algo más amable Traigo dinero también ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás, cara? ¿También tengo? Tengo sus fotos Esa es mi droga Ya, pa Esa es mi droga, pa Ya, pa Ven, ven, parkour Si logra te las doy Ah, muy bien, cara Para eso es el receso Estamos muy descubiertos aquí, mano Aclarar las ideas Sí, sí, sí No, 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 no Ah, no, no, no Cuidado acá, sacando el mapa Ok, güey No creo, dice ¿Qué tal? Gracias a mí por tu donación ¿Quién? ¿Quién? Pájense ¿Quién? ¿Quién necesita uno de estos? Everybody's in the costume fire Había en Kung Fu Fire Full ref y la amo, dice Everybody's in the wood of this ¿Y aquí para dónde vamos o qué? ¿Cuáles casillas? despacio despacio este bosque es el mismo donde paso wolverine corriendo cuidado mira este arbol lo tumbo él con sus garras está cerca está cerca está acá arriba está acá arriba está acá arriba buena 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 bajaron a sami no lo veo donde está yo lo revivo teniendo problemas viste viste bien lentejas voy a tirar mi wap voy a tirar mi wap y voy a comprar uno uno de negro voy a comprar placas no hay nadie aquí eh aquí dejó placas compre otro wap aquí no dejó dinero si si ¿En serio? Sí, tiene muy buena precesión Ya este edificio que puse Está cubierto por las tres puertas Puse granadas Mande ¿Cómo? Lo voy a dejar en la mañana ahí ¿A dónde me vas a dejar? ¿A esa casa? Sí ¿Y tú vas a ir a ese bulón? Sí, voy a hacer un panche ¿Y luego regresas? Sí, pues voy y vengo ¿Y cuánto está ese bulón de ahí? Como a unos... Me salía a 4.35 Son como 10 minutos Ah, está cerquita Sí, traiga Entonces voy a ir yo en la mañana Y me voy a quedar ahí en la mañana Hola, hola No, tú... Bueno, ok, está bien Sí, sí, sí Como quiera me dejas todo, de todo Aquí mira, tengo una caja perfecta Ah, pues sí Bueno, ya está Sí Planeando la chamba de mañana Sí, güey, es que nos mandan Es como que custom, güey No creas que es aquí así de que... Bien profesional No, hombre, está bien custom la chamba, güey Cómo la arreglan y cómo la agendan Traen su dismadre también los... Los, este... ¿Cómo se dice? El supervisor, güey Y luego otra mona anda ahí Y ella no sabe hacer nada, güey Una... No, no me puedo expresar bien aquí, güey Pero normal Una... Una... 3312 3312 Una mujer... De la India, güey Es... Es ahí... Algo Puesto arriba del supervisor, güey Pero ella no sabe de qué trata este rollo, güey Del trabajo ese Y ella como quiera Anda metiendo su cuchara Y siempre anda... Cajeteando todo ¿Y si mejor agarrabamos una casa? Yo diría, ¿no? Porque aquí nada más tenemos dos escaleras No, no, no Mira, mira A ver Estamos con murciélagos ahí metidos Bueno, vamos Vamos, vamos A mí no les desea mal Pero muéranse para jugar No llevo ni una aquí, güey De hecho, ni siquiera esto daño Ok A las 8 salimos de aquí Ok Yo traigo uno Sí, sí ¿Lo activo? Pues... No, ahorita que se acabe la zona Tú traes uno, se va, ¿no? Sí Sí No, vamos Aquí, yo muerto enfrente Este Activa ¿Está dentro de la casa? Sí, lo más le quitaré el escudo ¿Está dentro? Está dentro Vamos por él Activenlo ahí, a mí por ahí Ahí está No Mira, ahí viene su amigo Por la izquierda Ah, no Esa no Hay una otra vez En la ventana de la derecha Creo Hoy Está ahí en esa ventana, güey No sé por qué no le pegaba, güey ¿Qué onda? Están las ventanas negras, están las ventanas negras Cuidao, ayuda, ayuda Si se hace un malo mato De la izquierda Cúbre la de la izquierda, yo estoy cubriendo la de la derecha Ya ni hay que estar ahí, mano No, hombre, cómo no ¿Activo el mío o me aguanto? Aguantan, ahorita que avancemos Tengo bulletproof Si le disparo, a ver qué pasa Nada Aquí Vámonos Sí, he de haber corrido, güey Ok, despacio, despacio Corran, pero volteados también, güey No nomás se sigan derecho Porque nos van a agarrar mal parados a todos, güey Dense una vueltecita de vez en cuando Dense una vueltecita de vez en cuando, güey Tenemos un campo abierto enorme Mira, vente para acá a la derecha Y quedamos en estas casas O pudiéramos aguantar hasta el último momento el gas aquí Llego a avanzar Bueno Sin nadie a nuestras espaldas Cuidado con el carro Pero entonces Ahí viene un carro, no, hombre, güey Esos vatos siempre me atropellan Por el camino Allá va Yo digo que hay que avanzar hasta que ya no tengamos zona ni gente en los espaldos ¿Por qué? ¿Por qué? Ya el gas se atingí Ahí va mi hueve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tos, la tos Están a la izquierda güey, están a la izquierda Hay que seguir a la izquierda mientras menos ven Le quité el escudo Ahí está yo otro Pero es campo abierto, avancen Otra vez Vente Sebas, vente, córrele, corre al negro Barato, derecha, laco Hay una caca aquí, mano Güey, ya aquí, aguanten, aguanten No, güey, es que estamos ruchando mucho Tenemos que ir al borde No disparen en campo abierto Dice el sarno Hay un cantón ahí adentro, güey Adentro de zona, un cantón Güey, ya no ruches mucho, güey Viene gente por la derecha y por la izquierda, güey No, nos podemos aguantar Nos podemos aguantar abajo del puente Hay cubiertos todos, güey Aquí nos van a agarrar de la derecha y de la izquierda, güey Ahí viene gente por acá Se van a meter aquí Ahí viene Voy a abrir la puerta a las tres Me cubren Ah, ¿dónde están, güey? Aquí estoy contigo, mamá Voy a abrir la puerta Una, dos, tres Pues quítate, güey No te puedes meter, güey Cierra la... No puedo cerrar, güey, no puedo cerrar Tens Cuírate, el vato me tiró todos los jugos, ahorita muy bien Güey, como que no se habrá disparado Aguántalo, aguántalo, estamos rodeados Ahí está, güey, ahí está, güey No, güey, ahí Lo que tiene es que... No, mato Se ha metido, ya se ha metido, ya se ha metido, ya se ha metido Mátalo, güey Vamos al lobby, güey Vamos al lobby, BRB tantillo, güey, ahorita haré eso El break El examinó, creo El examinó, creo Qué rollo, ¿me escuchaban? Escuchan, escuchan, escuchan Sí, qué rollo, qué rollo, sí, sí, sí No, creo que Aquellos se fueron un break Aquellos se fueron un break ¿Los dos? Sí, sí ¿Vamos a las páginas, por partes? Alojados Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya llegué, ya están todos o qué? Ya, entonces no están todos güey, ¿por qué me mientes güey? Déjame, déjame, déjame cobo mi chamba. ¿Cómo se ve el stream? Cuatro ochenta. Cuatro ochenta. Cuatro ochenta. ¡Lol! Cuatro ochenta. Cuatro ochenta. Cuatro ochenta. Cuatro ochenta. Cuatro ochenta. Cuatro ochenta. Ahí está, Sebastú. Ahí está, Sebastú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y de Ablón, Dibé? ¿Y de Ablón, Dibé? ¿Y de Ablón, Dibé? Aquí anda, que te apretaba. Me dice Panchín que hay que poner luz LED al cajón. ¿Vale? Que se controló luz LED. Que hay que poner luz LED al cajón. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ah, sí, 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 sí. Y a la tele también. Y a la tele también. Vale, más barato vale, ¿no? ¿Compararla? ¿Eh? ¿Cuál, mano? no pues es casi lo mismo no hombre no las venden a igüez no aparte este no te venden la pulga por el cubicho ya tenia mucha hambre hermano no habia comido como desde hace 3 dias ya viste cuantos subs tenemos cuantos cuantos cuando llegue a las 100 voy a hacer un sorteo de 50 tibia coins estan pendientes no importa tengo tibia coins para rifar a mis compinches tibieros ey que onda que onda pa acabo de levantar que pedo que va a dejar un par de otro juego y que es el peato hol hol aquí es guardo se rifa pases pases levantados mientras bien caro y que te dan wey oque Uy, si es quincito, taranita, taranita, buena vibra, buena shit, buena shit, pues ya es, ya no hay cholo, con los tenisitos, no hay chiqui, eh, esas no fueron, o sea, pa, déjame tomar, déjame tomar un poco de humo, un poco de humo, y yo, no trabajo con aire, no, no, si es quentinhos, no trabajo con aire, yo, me acabo de botanear un jalapeño, mano, No, así nomás Con un huevito ¿Sabes qué me hace falta, mano? ¿Qué pa? ¿Y estoy buscando desde que empezó el break? ¿Qué, güey? Una cheliuki ¿Cómo voy a agarrar un mojino? No, ahí fue, güey, ahí fue, güey Bueno, bueno Voy a dejar el plato, voy a ver Oye, oye Hoy voy a romper Los 13 días de sobriedad Bueno, está bien Seguiré sobriendo Nada, nada, nada Lo bueno que no escuchó el marrón No, 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 no Una suscripción y empiezo a pistear desde hoy en el 7 de agosto En vivo Me avienta un stream, visteas Estaba la última La última Ahorita me habló mi jefe y como sabe que no estoy pisteando me dice Voy a llevar un 12 de billet Un cartón y una de buzla Que lo quemenoles, andamos o no andamos Bueno Andamos con toda la actitud Se escucharon muy lago y todos Se escucharon muy lago y todos Es lo más Es fuerte, estoy rompiendo mis vías de soberanía Estoy rompiendo mis vías de soberanía Ay, por cierto, ayer vi el stream De anoche, el último Y luego Trabajó Se trabaja, güey ¿Puedo decirle a todos? ¿Puedo decirle a todos? ¿Puedo decirle a todos? 680 En low, creo Se está viendo bien, güey No sé cómo lo tengo el César ahorita Si es lo que dice el Sammy, güey Yo la tengo en 720 Podría ser que sí, güey No, 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 pero no hay 1080, güey Solo 720 Porque a esa calidad la está reproduciendo Pero se lo marcan en el celular a 1080, ¿no? Eh, no, no Porque no existe, güey Si no la jugaste a esa calidad, güey Voy a intentar conectarle el Ethernet, güey Directo A ver si así me permite ¿Por qué no me aparece la opción de 1080, güey? Solo 720 A 60 FPS No, no, es mucho Es mucho, ¿por qué? Es mucho, ¿por qué? Lo tienes ¿A 720? ¿A 720? Pues sí Más un vídeo, no es el Raúl No, no es el Raúl ¿Quién? 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 Ah, porque también lo conectan en el laptop Y a veces pues estoy trabajando en el laptop y... Y ahí lo... ¿Quién? 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 Sebastia, cómo limpiea la tarjeta de la cuenta wey Eh... Se metió se metió se metió se metió se metió se metió Se va hasta arriba, se va hasta arriba ¿Está afuera? ¡Hala güey! ¡Hala güey! ¡Nombre güey! ¡Nombre! Todavía seguían como dos equipos vivos adentro güey ¡Welcome to Gulag! Mira que gama el Gulag también está lleno de gente güey ¡Suscríbete! ¡Qué andamos amigo y yo! A Sabiel Gulag Yo aparecí en la celda güey ¡Jajaja! Era mi vecino entonces güey Yo había estado aquí, yo había estado aquí güey ¿Eh? ¿Eh? Aquí el cambie. Por eso te digo dónde estás llevando a tuve. Por el lado derecho, hay un mapa. Por el lado derecho, hay un mapa. Es el mapa derecho, la izquierda, la izquierda. ¿Eso es el mapa derecho? Sí, el mapa derecho, ahora está del lado derecho, ahí está donde estaban. Estoy de allá, estoy de allá. Ahora va el centro, el centro, el centro, esta otra. ¡Nah! ¡Fuck you, man! ¡Muy buena, brochito! ¡Ahí voy a caer contigo, Sebas! ¡Ahí voy a caer contigo, Sebas! ¡Ok! ¡Ok! Nada de esto pasó De vuelta a la Matrix ¿Es posible? ¿La podemos volver a cagar? ¡No voy a caer contigo! ¡No creo! ¡Si creo! ¡No! ¡Yo si lo creo, Mano! ¡No voy a subir al techo Wey! ¡Ahorita les digo que... ...que avance! No llegué Hoy se escucha el tiro Vamos Mira, ahí tiro como de por allá Por la W Yo me estoy adelantando, mano Ahí voy, dejame de la W Así Ahí déjalo, gana Uy, ya no completamos para No completamos para las armas, ¿verdad? Sí, vamos a limpiar Bueno, no me voy a gastar esta lana, para ahorita comprar Juntos, juntos, no se separen Márquenle un arma al Sammy Estoy corriendo hacia un campo abierto aquí a cubrir un autobús No vamos a juntar para las armas ¿Te ocupas? ¿Dinero? No, no traigo W 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 También acabo de usarme las plegadas No traigo W No traigo W No traigo W No traigo W Cesar ¿Qué pedo? ¿Pero? ¿Ya viste dónde estás? ¿Ya viste dónde estás? Ay, güey, corrieron mucho, güey Corrieron mucho, güey Dime si está puesto Sigo a poquito ¿Punto? ¿Nos decís? Dime si está fuerte Baby está fuerte Ponte encima de mí Ponte encima de mí ¡Las bebecitas de baby! Y bebe wiki ¡Ah! Ah, sí ¡Una marihuana! Y también se mete piki Y no me hagas empezar con la del famosísimo nombre ¿Cuál? Mariela Mariela Aaaaaaaaaaah We're rianela La del famosísimo nombre Vamos a subirnos hasta arriba o que? O nos subimos hasta abajo? Yo ya estoy subiendo el edificio Alli hay un... Un elevador wey Ah pero yo a mi me gusta ser fiesta Estar bien fumado el mono wey Va a agarrar resistencia Aaaaaaah ¿Alguien tiene un rato no? No hombre esas eran partidas pasadas wey Creo que de tanto subir el edificio wey Digo escaleras en tren En un mundo paralelo wey Mira allá va a caer gente Allí hay gente Allí hay gente Pentostonstonstonstonb Entran en un muy paralelo Pero para eso es su vida Tírales ahí la coda Tengo un rey Tengo un rey Mira, ahí viene gente Mate, mate Máanamo Mira, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Vengan, vengan, voltense Volteados, volteados, tengo gente de acuerdo Mira, ahí hay uno Sí, hay otro aquí Ahí están como hormigas, güey, ahí hay otro Ah, me bajaron, me bajaron, güey Están helicópteros dando vueltas, güey, van a lucharnos, van a lucharnos Maté a uno, güey, ah, shit Güey, se puso muy bueno el tiro ahí, eh Ala, güey, todo sigue explotando El vencedor El sobreviviente Ala, güey, cuántos fueron, sentí como que fueron como 80, güey Órale, papu Te cree, güey Órale, órale Correle pa' punto Oye, la pregunta va a ser ¿Cómo le vamos a hacer cuando yo ande allá, güey? ¿Dónde? Pues allá Hay que queramos jugar Warzone ¿No se puede jugar de dos? Ah, pues ya, ya, sí, 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 ahí está, ahí tengo, ahí los tengo, ahí los tengo Le voy a tener que conseguir a Sebas nomás una tele Oye, me estoy entrando, me estoy entrando Métete a Sebas por el elevador, tú, Sammy Ay, a ver, a ver, a ver, a ver Ay, la madre, casi me matan Ya me cobré Están arriba, güey, a ver Arriba Oye, ahí está, le puse el aranjo, anda arriba, güey Oye, oye 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 Empea Hombre, bájate de aquí, güey Oye Sí, pero bájate de ahí, güey Juro Te van a agarrar como un pollo Ya, si, acá arriba, con tío, hay que estar arriba' contigo Barra, bajate, ma, relajate Alguien por aquí anda cerca o no Ahora lo tenedán acá desde contenidos A ver, tenelo te visitar, güey No hay una de cerca Alguien por aquí anda cerca Cello 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 Ahí abajito Cello Ah Está en el edificio abajo, güey Está en el edificio abajo, güey Está en el edificio Este noendos 3.9 metros 3.9 metros me marca 3.9 metros esta bajo de ustedes esta bajo de ustedes en la esquinita son varios salta mi pepe ahita ahita yo no tengo aguante esas que tenemos no tengo esta aprovechando cuidado mano cuidado mano dale placas dale placas r b cara todo eso te quito ganas viste rico si ahora la madre Tienen gente atrás, corre, corre Tienen gente, sepan Sepan las chicas Me�ся Hay gente Sepan las camisas ala buen hombre de los dos lados por todos lados por todos lados no way no way no way no way no hola al de quien falta o como se desconecto no escuchaste que dijo que iba a cenar we a cenar we no no escucho no 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 ¿A este? ¿A este? Vamos a caer a la mala lupa Uy, te la quité, te la quité, te la quité, agarrala, agarrala Se había quitado la arma, güey No cayó gente, güey ¿No? ¿Verdad que no? No, yo me quedé bien en el techo y no vi nadie caer ¿Vamos a la otra luce hoy? Fui yo Voy a la otra luce, güey Uy, tengo movimiento aquí, creo, güey Limpio No hay nada, no hay nada, no hay nada Hay que movernos, güey Conforme a las lupas, güey, lupas, güey No hay nada, no hay nada Uy, la zona nos caeó, nos caeó Tremendamente lejos, güey Nos vamos a mover, ¿no? Si, hay que viajar a la otra No se viene a meter el mismo Porque la primera zona no es la larga, güey ¿Está lejos o qué? ¿Está lejos o qué? A la vez, sí, güey La primera zona no es el problema de entrar a la ciudad No, pues agarramos un carrito, ¿no? No, pues agarramos un carrito, ¿no? Eso no Agarramos un carrito, ¿no? Agarramos un carrito, ¿no? No, pues agarramos un carrito No, 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 no No, no, no Mira, ahora sí me voy a agarrar la azucar, güey Ah, ya ahora lo agarraste Tengo otro, tengo otro, tengo otro Uy, ¿lo quieres a mí o te lo regreso? ¡Puedo ser el rato! ¡Puedo ser el rato! ¡Ah! ¡Puedo ser el rato! ¡Puedo ser el rato! ¡Me lo encontré ahí y tiraba! No sé si me toco en la rata. Por error, estoy creciendo. Listo. La zona va a cerrar en prision. ¡Prision! ¡Prision! A ver si... avanzamos. ¡Ah! ¡Y se bajaron! ¡Y se bajaron! ¿Un tezami güey? ¿Un tezami güey? A la verga, ¿ya vieron dónde? Voy de primera a ver si hay gente, porque si hay gente me regresa A la verga, ¿cómo? Nadie ¿Está peligroso, güey, pasar por aquí corriendo? ¿Soguremos su armamento o? Sí, güey, la zona va a estar en tristeza Va a estar guano Vamos güey a la... ¿A la tienda? ¿A la tienda? Si pueden ahí... Si hay cerca ahí una bandera, agarran otra vez Para asegurar que esté en tristeza Ahí de ese dinero No puedo dar una bandera, güey No, 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 las armas, 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 las armas... Vamos... Ah, no había visto el dinero de las armas No hay nada Asís, a mí, abierto los que quiere Que quedó el dinero ahí adentro, güey ¿Eh? País, 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 país País, país País, país LOL, tiraste dinero allí Ya lo agarre, ya lo agarre ¿Cuánto hora? ¿Cuánto hora? ¿Cuánto hora? ¿Qué pedo? Este bato los deja aquí sueltos Vámonos a mí Déjame agarrar Tiro ¿Vamos a resguardar la bandera? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Agárralo la bandera que viene ¡La zona! ¡Usted corre! ¡Usted corre! ¡Usted corre! ¡Usted corre! ¡Salten de aquí! ¡Salten de aquí! ¡No hombre! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡Yo soy tu manejo! ¡No hombre! te dije a mí que no No, güey No, güey Directo al Ghoul No, güey Hay que recuperar esos fartos del estrés Ya sé, güey ¿Qué pasó? A ver, si una primero Sí La parte izquierda, izquierda izquierda, izquierda, izquierda izquierda, izquierda derecha A ver, güey, aquí le dejaron un manchón de sangre en la pared Dale, dale, dale Dale Leute Dale There 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 Oh 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 ¿'d基金? Seguir 的 En la cara, güey. en la cara que cosa we jajajajaja tonto we me lo puse en la cara no me esta esta madre we esta arriba we voy a ir un helicóptero por ahi por ahi se bajaron se bajaron toma balas yo no tengo balas muévete 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 hay que resaltarles por aca tenias para dar? quien hace? yo? le habia faltado al respecto de ir le habia faltado tenemos un helicóptero una lolita mas me levantaron si un tostón un tostón no tiene nada uy tiro de donde? no se vamos a ir arriba vamos a ir arriba vamos a ir arriba vamos a ir arriba estamos en la zona guardando por cualquier no me marca nadie no me marca nadie ay wey trae una bazooka esta no trae el sniper hay alguien aqui hay alguien aqui? o que? no no me marca aqui el rabo ya se wey dijo la que va a quedar bien piernudo el mono que? aca hasta alla wey goza por fuera por fuera por fuera por allá por allá por 47 metros me marca dale 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 no lo se rick nada si vamos por esa madre ese si 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 ¿Puedo mirarlo? 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 ¡Oh, shit! No tengo el knife, pero me traigo la bazooka Hijo de tu... ¿Y el litre? Jajaja 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 ¿El rifle? Marcon, atienda, marcon, atienda Tienda, atienda, atienda Tienda Tienda ¡Hala! ¡Bueno! Ya está ahí gente Tiene que buscar Tiene que buscar Tiene que buscar Tiene que buscar Oeste está más cerca, pero... Nada No, no, no No, no, no Tiene que buscar Tessar avanza El tabla ya está bien lejos, wey Lool Te está resfriando, gente Te está resfriando ¿Y tienes dos de la lata, wey? Voy a saltar como las películas Se está poniendo más rojas ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Le están rozando las balas al Tessar, wey Mira, drifteando en el aire No, Donkey Kong No, Donkey Donut Donkey Donut No, Donkey Kong No, Donkey Kong No, Donkey Kong No, Donkey Kong Me puede mover Básame un arma No hay uno más allá Mejor como que me encontré Si verdad we Yo también prefería lo mismo Hace rato mate a uno Ese mato andaba bien preparado y yo con el puro la pistolita se la lancé en la chompa ¿Lo querías? Hay cuchillo Ya era la rey No lo conté yo Mira que no es dinero Por tercera vez ya me posicione y no puedo sacar al sniper Ahí vamos a lanzar mas no? No llegue Mirenlo Mirenlo Movimiento Mirenlo No bro, yo tengo 24 bales No bro, yo tengo 24 bales ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Pues esta creo que ocupa de Franco Nos tiraron un guapo Acá están abajo Les bajé de chulo Pero siguen, siguen, siguen Están resquen ¿Cómo está? Están poniendo placas Ya Ya Uy le pegue, le pegue Le pegue, le pegue Le pegue, le pegue No, 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 no Ya los mataste Ya los mataste Ya, no, no No, no, no Falta uno, no Falta uno, no Creo que uno de blanco, creo que uno de blanco Creo que uno de blanco Y nada mas de este tenso No me huele Yo sí les quité el armor con la bazooka Con la bazooka Con la bazooka Pura, vente Hay placas No tengo balas de sniper De... De... Bazuca Hay placas, hay placas Vamos a vernos, ya vamos a vernos Tengo que ir a la prisión, wey Prisión? Voy con las placas Acá ya tengo más dinero para comprar placas, wey Hombre, no acabó el rango Eeee bébé open Se laish the copper En la próxima la tiene pero bien Ah nutritional Creo que era el de blanco, wey Hora tiene esto por liberar Que leve Ah, noandro, es una idea por revirte, yo tengo dinero Ni voñil zoas, wey Me agarró la tienda Hasta acá lo escuché Me arrosó el audífono Me arrosó el audífono ¿Alguien quitó placa? No, compre 5 Ahí tengo dos, tengo dos ¿Eh? ¿Para va? Yo tengo 3-5 luego, ya compré 3-5 Dame una, no? Ya tengo 3-5 Luigi Uhhh, ¿tienes dos? ¿Tienes? Sí, sí, sí Una en placa, no tengo que ir por ahí, eso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Aquí está ahí, gente? ¿Para dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok ¿Están frente a ellos? ¡No! Aquí están, son 3, son 3, son 3, son 3, cuidado Son 3, cuidado Ú2, cuidado Vamos a ver ¡Muente, vente! ¡Muente, vente! Por el lado, vamos Por el lado, tienen que venir ellos ¡Tienen que venir ellos! Uy Uy ¡Suscríbete al canal! 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 Llegaron los riquísimos animales Brenda Llegaron los riquísimos 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 Llegaron Ni lo alcance a agarrar Dan al lobby wey Lobby? Voy a... ¿Me escucha? Si wey Si wey Ah, voy a conectar el upper me doy también Ok Soy Lala Este... A mi no me van a aparecer así que invítenme por favor, hoy te beso Ok A ver si no se le frisea como la otra vez wey, ¿te acuerdas? Uh huh Un saludo ¿Cómo? Ah... Mucho Un saludo Bien Un saludo Y me voy a monsieur Ah... Míralo, ahí está Hola, hola Llámano Te lo digo fuerte y claro Te lo digo fuerte y claro Que lo que Eso mamona Que hay mano, dale like y suscríbete Que lo que Bueno, ahí todas las soluciones Y ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mogí! ¡Mano! ¡Abrele! ¿Y luego? Ya tenemos... Bueno, ya tienen 30 suscriptores en el campo ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo así, güey? ¿Qué pasión? ¡Estamos a 10 suscriptores por día, güey! ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Vamos a llegar a 100! ¿De aquí a dos años, güey? ¡Jajaja! ¡Tenemos nuestro cuadrito ese dorado en YouTube! ¡Jajaja! 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 ¡Para ponerlo en la orcomandancia! ¡Ándale! ¡Aquí en el cuarto! ¡Ahí en la orco! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Voy a aprovechar que también me quise al... ...el lugar, güey! ¡Bueno, bueno! ÁngelRDZ, gracias por tus donaciones... ...de 800 dólares... ...de 800 dólares... ...de 800 dólares... ...de 800 dólares... ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡No! ¡AIN! ¡Fuck you man! ¡Fuck you man! ¡Fuck! ¡Uy mano! ¡Uy mano! ¡Ya! ¡Uy mano는데요! ¡Fuck! ¡Erie! no caigas aqui wey dale mas para adelante esta fuerte la lechuga ya vengo a ir, ya vengo a ir mazón, estoy mamado arrebatado, ando vuelta en la jipeta huy 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 no no no, omídelo omídelo un chándwich me hicieron aqui yo estoy muerto pa que tiro nos dimi a tiro uno, a tiro uno no juega, no juega no juega, no juega uy 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 escucha nunca mas nada wey escucha nunca mas nada wey ánimo puercote quien sera? hay un espectro de salida ahi no se de como matar a alguien el mas feo de todo el team el mas feo de todo el team el orco mayor el gran marrano uy uy que tiro le di grabalo, grabalo, grabalo yo me callaba si son de si son de ala uj uj wow ala hay voy chicos ooo esto sí i Hay violencia en el contrato de no se que Ahí tiro ya loco, ahí tiro ya loco al tiro Si tenemos gente aqui wey Estan en el cielo wey Si, marcada, marcada, marcada No le disparen wey No, pues no tengo de tiro Hombre wey ni vayas para allá, vete para el otro lado wey Hay como 8 teams Igual si le puedo dar a este de arriba wey Si traes el sniper solamente wey No, no loco ¿Tengo un rato? Sammy, marcame un arma por ahi wey Tiene cierto atrás Tiene cierto atrás wey Tiene cierto frente a ustedes No, 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 voy hacia allá Voy hacia allá, voy hacia allá El tipo esta por aquí wey Son varios, son varios Se la agonpo un rato Me dio por el santo, me dio por la santo Ohhhh No, 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 no. Yo fui mi error, güey. Yo pensé para dos, tres, tres, tres. Vente, vente, vente. Son tres, güey. Son tres, son tres. Mábanse de ahí. Mábanse de ahí. No tengo ni tiros a mi, eh. ¿A mi, eh? Vámonos todos, para atrás, güey. Sigue, por favor, 3, Sarsam. ¡Me traigo, traigo! ¡Me traigo, traigo! Ahí está. ¿Se quedó buggeado? Me agoté de buggeado. ¿Qué? LOL, güey. ¿Cómo fue ese día de la troca, güey? Que nos hubiera pasado eso de la troca en el stream. A ver si así nos dan mínimo un algo gratis. Eh, hermano, soy nebulado. Estoy buggeado, hermano. Eh, ahí está donde viene así por allá, güey. ¿Será? ¿Será? Allá atrás estaba plagado, güey, de team, eh. Sí, sí. Mejor vamos a juntar dinero y vamos a revolver el arco. Vamos a... ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vamos No, pues para allá, güey, no Es que Es que si vamos para allá Es de donde venimos, güey Pero por otro lado Venimos de allá Y de allá, vamos para allá Es que Yo soy como Jack Sparrow, güey Tomo mucho ron Es la pomada, güey En la pomada En la pomada Es la pomada, güey Viene bajando alguien Viene bajando alguien Lo respeteamos Lo respeteamos Lo respeteamos no sé cómo buscarte wey pero no sé cómo buscarte en youtube no me apareces pues como César Vásquez Ya, 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 ya Ya, ya, ya El contrato Vamos a hacer otro contrato Para revivir este dato Ok Vale Vale ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Ahí hay un buen día En la casa de enfrente En la casa de enfrente ¿Dónde está el monero? En el frente, en el frente, vamos a revirlo En la casa de enfrente En la casa de enfrente ¿En la casa? Sí, güey, sí, güey En el frente, pero en el frente En la casa de enfrente FG es aquí Gracias, gracias 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 Para el lado, ¿no? Ah, sí Tengo una placa Tengo una placa Keep moving, keep moving ¿Quién quiere esto? ¿Qué? ¡Oh! Me encontré un estimulante ¡Oh! 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 Me encontré un estimulante ¡Oh! 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 Del segundo No digamos al segundo C thôi aspiclas Yo fui en de los vidrios ¿Qué tal? ¿Qué pedo? Oh... No quiero todavía No quiero Ja 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 también Cuámρα Pero, espera, espera, espera Me encontré tres mil pelucholares aquí, bueno, del tren Algo arriba, a ver qué cosa ¿Por acá o no? ¿Se sigue por acá? Vamos a comprar la caja wey Por acá, por acá, por acá Me podré llevar el box al hotel Si, wey ¿Pero no lo tienes? No, no lo tienes No, pero no te conviene, wey No, no, no te conviene ¿Pero acá lo tienes? Ok Cancun, wey No, pa, no vas a niñar a jugar No, y aparte de eso, no te conviene, wey Le puede pasar algo en el viaje Pero lo roban He comprado otro Eso Es la actitud de lo mismo ¿Dónde está la caja? El primer objetivo Estable Es la sedición Recon��ados Vamos a comprar... ¿Para dos, o? Tienen que comprar un fuego Tienen que comprar un fuego Tienen que adviar Tienen que adviar Eh, UAB Ah no las armas, las armas no? Las armas no? Por favor, pues aquí hay armas we arriba no? Pero como llegamos we? Como llegamos we? Si llegamos ya se puede llegar No se puede llegar Como se vieron we? Como we? Como we? Por acá Enemies UIV all back Hoy? Hoy? Enemies UIV all back Enemies UIV all back Ahora los atiraron como 10 Al 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 Sigue una ventana Al 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 Vamos por acá, vamos por acá, a la pomada Otra vez, vamos Ah, no es vulnerable Ah, no, estoy esperando, estoy esperando ¿De dónde vino el disparo? Por allá, por allá Espera, 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 espera Espera Ya lo vi, ya lo vi Ahí estoy entretenido, güey No tengo algo de tanta larga distancia, güey Ah, no, 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 no Voy a comprarme la carrera, porque no tengo Mira Me está dando el tiro con aquel vato desde lejos, güey Le pegue A la derecha no, porque hay gente Ahí había marcado el lugar de nosotros Siguen tirando, güey Sí, son los de LED Sí, son los de LED Ahí, ¿cuánta lana atrás, no? 1100 No, pero ese vato está diciendo que va a ver Ah, hubo liquidación, muy bien No sé de que todos estamos a la toma No sé de dónde vamos, güey La bandera, ¿no? No sé si sea buena idea seguir haciendo contratos Ya está el último, ya está el último Uy, mira Está cerca, está cerca, está cerca Vamos, vamos, vamos Está cerca de la zona Está cerca, güey, está 200 kilómetros para allá Está cerca, güey, está 200 kilómetros para allá No La de la guitarra, güey, por favor Uy, ya nos están tirando waps Están tirando waps Cambiando el electro Eso Pero no hay nadie Ten en cuenta que no tenemos dos Bueno, ustedes no tienen dos No, pa Ahí fue un Takira Sí Entonces nos vamos por allá Derechito Bueno, va a ser el mundo donde va a cerrar ¿Por qué? Adiós Siguiente bot, mi enfrente hay una tienda Oh, estoy del otro lado Buenas Ya no se alcanza para las armas Creo que hay gente de aquel lado Ay, esa no Quieto, puerco Por adentro, pasamos Mira, si no está liqueado Sigue el Sammy, sigue el Sammy Por nuestro, Sammy Por la derecha Por la derecha Ah, casi ser Cuatro Por la derecha Cuatro Ok ¿Vale? ¿Vale? Vale ¿Vale? 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 Vale ¿Vale? All supply-boxes found! Solid work No down drop head of your fight ¿Vale? Ya gotta encese spot we are gotta encese spot 4 dólares 4 dólares, compre 9 y mi arma? aquí está ahí está la lana ahí tiré la lana, la que compraste tu guapo ahí que dices wey? nada ya voy 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 hay uno a su derecha, hay gente a la derecha hay gente a la derecha quedense quietos para darles el tiro enemigo batido me señalé wey ahí en el centro ya no desde arriba me robó una bala de allá moving wey como subieron WTF? subieron WTF? ahora te ves como subir adelante ahí viene la zona si por abajo wey hay otra aguanta 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 vamos antes que es que está arriba de ahí no quedaremos un carro y irnos en testazos porque está todo abierto que arriba hay gente que arriba hay gente hacia aquí hacia la puerta hacia la puerta hacia la puerta si el equipo? no wey ha de estar su equipo aquí arriba hasta arriba hasta arriba por acá por acá por acá por acá no se ve aguantela 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 creo que aquí está arriba wey oud anteres habsun psychology ¡Fij-1-2-2-2-3-1-2-3-4-3-1-2-3-1-2-4-1-2-1-4-1-4-2-1-4-2-5-8-2-4-1-5-4-2-1-4-2-4-2-2-2-5-4-2-4-1-3-4-4-1-4-2-2-4-5-2-3-4-1-4-5-1-4-4-2-4-2-4-2-4-7-4-7-4-2-4-8-4-3-4-4 code vehículo y nos vamos por toda la orenita No, 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 no como si? Vámonos, vámonos, vámonos Que pedo Ya, 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 ya Dale, dale, dale ¿Dónde usted? Aquí adentro, güey Aquí adentro, güey Voy a tirar mi WAP Voy a tirar mi WAP Caraca, 1 policía. Ahí hay gente, hay mucha gente. lag the figurazes hay mucha gente gente, gente aquí hay gente En esa casa hay gente No hay pedo, es que hay que baitearlos Ya no avancen No, o sea, hay que ir pegaditos con la zona Ya bajé uno Ya bajé el otro Agarren cobertura en zona Agarren cobertura en zona Agarren cobertura en zona Agarren cobertura en zona Hay gente acá de este lado Por ahí Existencia, existencia, existencia Quinta allá de la, de la, de la, el armamento del armado Agarren cobertura en las piedras Aquí ya, ya no se muevan, ya no se muevan wey Aguante, aguante, me está disparando, me está disparando Aquí, Pedro, aquí nos quedamos, aquí nos quedamos Trae de agua Aquí uno ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es ahora, nunca, es ahora, hay un carrocheo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Taking fire! ¡Movie, movie, movie, movie! ¡Movie! 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 ¡Ladio,Мovie! ¡No se casa, no se casa! ¡Rank, Frank, Frank! Aquí me dio, en cuando a sólo ¡Muy bien, chulo! estuvo bueno una última es que cuando llegamos a un punto tenemos que controlarlo ahí no seguir luchando hay que que la zona nos esté empujando estarlo cerquita ya el último no lo sé de la años esta escopeta venga 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 No, 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 no. ¡Farry! ¡Farry! Bueno, bueno. Pues, ¡Farry! ¡Fuerco! ¡Fuerco! ¡Farry! 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 El Juan Escutia. Ya había caído aquí. ¡Farry! Dijo yo, por mi bandera, me lanzo por las escaleras. La bandera está en medio, está en medio de todo Vamos, vamos, vamos Nada más estoy equipado con un C4 y una pistola Cualquier cosa Yala, yala, yala Yala, yala, grita, grita Ahí está la cosa, esa vea, la torreta, agárrala O antes muerta, que sencilla ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ah, esa es? ¿No? No, la agarra ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Espera que tienes un minuto? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? con esto despierta el PSA ya estoy vamos por allá a donde? a la izquierda o lo tenemos que venir acá a la izquierda no, pues vaya a donde lo que es lo marcaste, lo marcaste la altura, la altura esa moving 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 que no para la izquierda que no en la izquierda en el que es si en el que es en el que es en el que es en el que es Hay puras cosas Wey aún así saben dónde estamos Pero tú hagas la misma por mí Pero aún le queda un minuto al mío Allá hay disparos Un minuto al mío Hay un carro Un minuto al mío Viene un carro, viene un carro, eh? No, pero no me hagas eso Se detuvo, se detuvo, se detuvo, se detuvo Es hora de sacar la torre ahí está Hoy? Esos disparos están cerca, güey Un minuto al mío 23 segundos para el nido Jalo, güey Tiene un minuto al mío 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 No se detuvo No, no, no Cierre Ahí, César. ¿Listo ahí? Hay un vato mal puesto. A ver dónde, güey. A ver dónde, güey. Mira, pidieron caja, pidieron caja ahí. Era que estaban buscando un bus en ese lugar, güey. ¿Viste? Sí, sí lo vi, pasó por la derecha. Ok, ok. Tíralo, ahí va. ¿Dónde está el vato del contrato? Otra vez, pero por la izquierda. Está en cuadro, en cuadro, en cuadro. Y vamos por el vato este. ¿Por el que está aquí luego, luego? Sí, está moviendo, luego. Está moviendo. No, estoy seguro si viene bien nosotros. No creo. No, está, está moviendo hacia la derecha. Hacia, hacia acá. Está por ahí, güey. Voy a guardar el turno. A ver si lo vemos primero. Va a estar ahí metido, güey. Increíble. De ahí, ¿no? Envy in the area. 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 Hay un chingo de raza ahí güey, al tiro Aseguren el disparo Aseguren los disparos Están cayendo aquí arriba güey Aquí subiendo, aquí agarrar altura A ver, estoy esperando Se la pegue A's A Shiny Black 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 ¡Rusiones! ¡Rusiones! Por acá, por acá, por acá Te maté, te maté No lo veo Pegué la granada a uno y tuvo que alejarse De alejarse Maldita sea wey, no lo veo ¿Dónde está? ¿Mataste a esta? Sí No Lo perdí Pienda, pienda, pienda Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Cuidado con la zona Vamos, vamos, vamos ¿Alcanzas a llegar con mis coches? Sí, vamos, rápido No importa O puedes caer a la caja Puedes caer a la caja wey Vamos a la caja primero Y luego el boss Bueno Aquí aguántate Sam, bueno, agárralo, agárralo, agárralo Acción de arriba, yo Ya wey Ya, mano Ya, mano Yo pensé que teníamos que ir en la tienda, wey, para... No, wey Ahí había uno, mano Ahí había uno, mano No lo veo No lo veo Ah, así no lo veo Oye, tenemos bastante lana, eh Sí, wey Vamos directo corriendo a la tienda Ahí está Yo ya tengo un UAB Por aquí, encima, en I Traes a UAB Actívalo Comprense más tres Ademas lo voy a borrar, wey Para pisar, me sumaron ¿Qué? ¿Qué? No, aquí nos podemos... Mira, aquí nos podemos aguantar mientras, wey No, 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 ya, sácate al perro, wey Ahorita vamos a matar y vamos a sacar dinero Pero ahorita podemos aguantar Y ya que la zona nos esté pushando, vamos a matar a los que la empuje, wey Y nos podemos mover aquí adelantito, a ver Mira, como por allá, ¿no? Ah, no, eso también queda fuera del área Como por aquí ¿Dónde queda eso? ¿Qué? Nos movemos, wey Espera, aguanta Todavía queda algo de suave, wey Bueno, ya, ya viene, wey No, 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 no Falten dos minutos Cuántelas ¿Tenemos gente de dónde? Tenemos gente de dónde Ahorita, ahorita Cuando nos vayamos, voy a poner el web Y la contaré otro de verdad Y nos vamos Bueno, bueno, wey ¡Hala! Traes una feria, wey Una feria, wey ¿Y tenía más? No mames, es cierto Es cierto Que también los vatos que matamos están bien digestivos Y el vato que manté, wey Y el vato que manté, wey Con la granada de la... De la... De la... El buscada, ¿no? Vamos a matar Gente, cuidado No, no lo tuve a tiro, no lo tuve a tiro No lo tuve a tiro Wey Wey, no me gusta para nada estar en ese campo abierto, wey Si, vamos a cubrirlo, wey Vamos hacia las montañas, como... Como alpinista Como alpinista Y el UAV Y el que compraste Y el que compraste Y el que compraste Y el que compraste No, hombre, no Es una de nosotros, wey Sí Está muy abierto ahí Eh, hombre Y pa... Eh... Jugaste con mis ilusiones Mira, a... Allá de la derecha tenemos algo, wey Ala, mira que un campamento, wey Y la de este No, hombre No, hombre No creo, no creo ¿Dónde está la calumada? Llegarte un remo, remo Vamos a la tienda, de ahí tú no vas a ver ahí ¿Qué crees? ¿Las te atienden a la sana? Sí, güey, ahí voy a estar antes de venir Están en la tienda, güey ¿Tiene alguien, no? ¿Por eso? Mira, aquí agarramos spot, aquí agarramos spot La ventana, abatido el de la ventana Ah, yo digo que no No, pues aquí tenemos buena zona, güey Aquí estamos perfectos, güey Aquí estamos perfectos, güey Aquí estamos perfectos, güey Los vatos van a buscar agarrar este ángulo, güey Tengan cuidado Sí ¿Ya hay uno? Moving Moving No, pero es que acerca de la colonizada, ¿no? Es fue el helicóptero, ¿no? Mm-hmm, sí Abatido Abatido ¿Para dónde va más con él? Lo abatí en esta esquina There, I'm going El helicóptero No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Estoy tocando ahí, estoy tocando Estoy mirando Tuve que descansar el dedo de la tarde Ya se me esta calambrando Ay che Pues ya como dos horas de string Tres horas catorce Tres horas catorce Uy no mas tres Tres horas catorce Lo bueno, lo bueno que saliste Cuidada de la tele de la tele La tele de la tele de la tele Uy casi le doy Ahí lo van a matar A lo mejor Compañero wey porque es que A lo mejor eso es que A lo mejor eso es que A ver wey porque ahora te lo ha dado mucho En desplegar Puede ser el guato que nos vio Desplegando Y aparte la dispare ¿Crees que no? ¿Crees que no? ¿Crees que no? ¿Movemos o que? Si yo creo que si Si yo creo que si Ay Unes han sobrado On cin ожидado Tens Ya 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 Barres Barres Uy Estan pasando barales Esparo Esparo Si atrás vienen Ope, el машero Ope, el izquierdo Espera, Policiero, Policiero, yo No voy a... Ahí va, ahí va Ahí va el otro Yo lo pegue, yo lo pegue, yo lo pegue Ahí va el otro Ahí va el otro Ahí viene el GAT, ahí viene el GAT mano, vamos Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Le pegue Vamos, vamos, vamos Creo que era el mismo güey que le volvió a pegar otro putazo Si, son los mismos Le volvió a bajar el arma El escudo Voy a sacar a esa casa y a ver si no hay nadie Voy a sacar a esa casa y a ver si no hay nadie ¿Voy? Tíralo, tíralo Bueno tíralo Tenemos que entrar acá y acá Y acá Vamos a subirnos, ¿no? Al hospital Estoy subiendo Estoy subiendo Limpio a la derecha Limpio Limpio Uy, uy, uy Están en la montaña, güey Campeándonos, güey Márcalo, por favor Lo veo, lo veo Uy, 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 uy Puta, la sniper todavía sigue ahí, güey Eh, primero, tengo que seguir entre movernos No, no hay que movernos, vamos a esperarlo O vamos a esperarlo, wey, lo matamos, wey, cuando baje Pero es que ya no se le están rociando Sí, wey, ya no se le están rociando, wey Yo no tengo idea de dónde vengan, wey Vámonos Igual y si nos podemos pegar un poquito a la derecha, wey, esperarnos hasta aquí, wey Podríamos irles a saltar esto, wey No tengo visión plena de nadie, plena de nadie Levantaron a alguien allá No tengo visión plena de nadie ¡Enemies over there! Habla, pero es que le metió un ataque de retorno ahí ¿Marca luz? Habla, me metió un ataque de retorno ahí No, pero... No, pero... Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí Viene a la zona, viene a la zona Viene a la zona, viene a la zona No,只是 disparan, no, disparan No, disparan, disparan No, mamas, wey No, mamas, wey Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Aquí no tenemos el sniper, cuidado, güey, ahí no tenemos el sniper, güey Oh, no, 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 no No, 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 no Oro I'm not talking to you I'm going to die I'm dain Oola! 2 snipers in there Prs Buen stream, vale, dale